Ahora... Chocho a la Encima de la Borda ha sido el más importante, quizás, creador, autor y compositor de nuestro folclórico Ullano en San Luis. Por eso yo he querido humildemente retribuir tantas cosas con este homenaje pequeño, que es una escuela que la estaban sacando, que la estaban aprendiendo. O sea, que cualquier cosa que ustedes vean, no lo toquen. Están mal aprendiendo. La del Chocho se llama la cosa. Eso... Recuerdo fue un picagüezo el que me supo prestar. Susanas para que aprendan mis canciones a volar. En tiempos que yo contaba, poquitos años no más. Con las alas prestadas, de lo alto pude apreciar. En el Cabinito del Norte, en su alegría se arrepentía. Y también entre los carros, con su triste soledad. Tu canto, por el estandarte, tu canto es tan grande, para la tuya vida. Tu palabra, mensajera, pero no es ahí de lealtad. Y yo lloran, y yo lloran, sí, y a la boda, y San Luis no te ha de olvidar. Digo en la voz, Gabriel. Digo en la voz, Gabriel. Las campanitas de santo, domingo mi hablar de ayer, las campanitas de santo, domingo mi hablar de ayer. Cuando tu pecho fue herido, por el puñarte a un ver, historia de amor callado, amor que no pudo ser. Las mañanitas de verlo, despiertan cuando tu voz, va despertando el paisaje en la ilusión de tu corazón. Endulzando las honoras, con la piel de tu canción, y un canto puedes cantarte a la tuya edad. Tu palabra, mensajera, de donde es la ingeniería real, yo lloro en cintia la gorda, San Luis no te ha de olvidar.